Hola amigos, soy Kako Mix y bueno, le quiero mandar un afectuoso saludo a Maximiliano Abraham que tiene 4 años, que él es fanático del Eurodance y es hijo de nuestro gran amigo Juan Vergara Mambua. Así que Maximiliano Abraham, muchas gracias por escuchar esta música y estas pequeñas mezclas van dedicadas a ti y a tu papá Juan Vergara que te quiere mucho. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!